El objetivo Delta está neutralizado. Voy a lanzar un granado. Atención, se ha tomado el marco enemigo. El objetivo Echo ya no es nuestro. Al sur de la posición actual, hay un gran enemigo. El objetivo Charlie ya es nuestro. Tenemos el control del objetivo Echo. Acabamos de perder el objetivo Delta. ¡Atención! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!